Hola amigos, bienvenidos a este programa de la serie Entre Todos y Libre FM de ciencia y espíritu televisión. Mi nombre es Pili Reyes y hoy vamos a hablar de desaprender todo aquello que nos han programado en la mente, en el cerebro, el sistema. Y para eso tenemos a un invitado que es ya la segunda vez que nos visita, él es José Manuel Goch Campoy. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola Pili, encantado, genial que me hayas invitado de nuevo, estoy contentísimo de estar aquí. Muy bien. José Manuel, cuéntanos un poquito porque tú has creado una serie que se llama Curso de Desaprendizaje. ¿Nos puedes dar una introducción? Sí, la creé para mi canal de YouTube porque me di cuenta de que todo, como has dicho en la introducción, lo que nos han estado enseñando, lo que consideramos estándar y normal, pues no coincide con la realidad de las cosas, con nuestra realidad humana y con la historia real, con el aprendizaje real que necesitamos. Entonces, pues empecé a hacer el curso como un programa de mi canal de YouTube y con la idea de ser un shock, digamos, para las personas que hasta este momento todavía no se han dado cuenta de que las cosas no son como nos han dicho. Para mí, en realidad, todo viene porque cuando comencé a descubrir cómo funcionaban las cosas realmente, yo me llevé un gran shock también. Entonces pensé, si yo me he llevado este shock, es posible que otras personas necesiten lo que yo he avanzado, pues que no se lo lleven tanto, digamos, que yo les avance un poquito, pero siempre dejando que cada persona se cree su propio esquema y su propia idea porque ninguno de nosotros tiene el 100% de la realidad y todos nos equivocamos y no somos perfectos tampoco, ¿no? Entonces esa era la idea, hacer una especie de guía, pero guía para que cada cual encuentre su propio camino de descubrir qué es lo que ha pasado, lo que está pasando y este tipo de cosas. Y cómo nos afecta todo aquello que nos han programado en la mente el sistema, ya sea en lo educativo, en lo económico... Todo está, es quizás un tópico típico, pero todo está en nuestra mente realmente. Y puesto que nosotros actuamos dependiendo de lo que pensamos, el grupo que diseñó el sistema educativo en el que estamos lo tuvo muy en cuenta y precisamente ahí es donde viene el adoctrinamiento de nuestras mentes. Si controlan nuestras mentes, nos controlan a nosotros mismos. Y el objetivo es directamente el control. Entonces, puesto que ellos lo llaman sistema de aprendizaje, sistema educativo, pues digamos, para poder descubrir la realidad tal como es, primero tenemos que, digamos, como borrar de nuestra mente lo que hemos aprendido. De ahí viene la palabra de desaprendizaje. Es muy complicado pasar de un nivel de estar completamente programado a otra programación si antes no has desechado lo anterior. Claro. Y entonces, pues la idea es esta y en cada vídeo, no son en sí lecciones, ¿no? Porque parte de nuestra programación consiste en reglamentar todo y cuando has reglamentado un conocimiento, digamos, que ha dejado el conocimiento, está vivo. Cuando lo reglamentas es como si lo mataras. Y entonces esa es también parte del diseño y de la estructura con la cual han hecho el sistema educativo. Cuando reglan el conocimiento, lo controlan y entonces nos lo aplican como una doctrina. Por lo tanto, no podemos avanzar más que obedecer lo que ellos nos dicen. Así que lo he estructurado de una forma, digamos, desestructurada. Que cualquiera puede ver uno de los episodios y ya en sí es una entidad propia que luego puedes conectarla con otro. Pero da igual si ven la introducción, el último, o ven el de la mitad del primero. Vamos a empezar con algunos puntos de alguno de tus vídeos. Por ejemplo, me gustó mucho el de la ciencia es creencia. Cuéntame. En lo que es el establishment, yo he estudiado ciencias, aunque no acabe las carreras, estuve en matemáticas y física aquí en la Universidad de Barcelona. Y la ciencia es muy doctrinal. Las cosas son o no son. Y son como nosotros decimos oficialmente. Y si no son como decimos oficialmente, entonces no pueden ser. O sea, se han convertido en lo contrario que se supone que es la ciencia. Que la ciencia tiene que experimentar, comprobar si es verdad. Y entonces de la teodía pasas al teodema y todo este tipo de cosas. Entonces, la ciencia, al igual que las matemáticas, son una forma de explicar la realidad. No es la única forma de explicar la realidad. Y llega un momento en que al haberse convertido en un dogma, todo dogma es creencia, tienes fe en ello. Así que se ha llegado un momento en que se ha tergiversado la ciencia de tal forma que ha acabado convirtiéndose en una religión más, en una creencia más. En el apoyo, en la base del establishment, en uno de los pilares del establishment. Que si tú no crees exactamente lo que ellos te dicen, pues, bueno, ya sabemos que te llaman tonto, te suspenden si estás en el colegio, te dejan de lado, ¿no? Cuando en realidad la ciencia es algo vivo, es lo que antes he hablado de la reglamentación. La ciencia es algo vivo que es un continuo y todos los días se descubren nuevas cosas que dejan atrás antiguas teorías y se crean nuevas teorías. Que ahora mismo oficialmente se acepte, por ejemplo, la teoría de la evolución, no significa que mañana no vayan a descubrir unos nuevos huesos, que te la desmonten todo. O que ya lo hayan hecho, pero que a esos científicos, a esas personas que han hecho ese descubrimiento, no se les dé prioridad, divulgación, puesto que va en contra de lo establecido. Entonces, en este momento nos encontramos que lo que es la ciencia oficial, que en realidad no es la ciencia, se ha convertido en una creencia más. Y esto es un choque, puesto que es algo que para que desaprendamos y seamos libres, para hacer ciencia de verdad, tenemos que darnos cuenta de este tipo de cosas. Sí, muy interesante. Luego también hay otro de los vídeos, lo he visto pues casi toda la serie entera, que irás tú también subiendo más. Sí. Hay otro que me gusta mucho que dice, es bueno creer en cosas que no existen. Sí. Esto, por ejemplo, cómo detectamos, cómo se detecta que por ejemplo existen nebulosas o existen planetas, muchas veces no vemos, o sea, se detectan cuando dices, aquí hay un agujero que falta algo, ¿no? Pero no lo hemos visto, no sabemos si existe o no existe. Nosotros todo lo que creamos, lo creamos primero de una idea. El micrófono este mismo, por el cual estoy hablando, hubo un momento en que no existió. Alguien lo imaginó, lo diseñó, creyó en su existencia cuando no existía. Entonces, por eso es bueno creer en cosas que no existen porque eso nos da pie a nuestra imaginación. Uno de los objetivos del actual sistema educativo, y se nota cuando un niño entra con tres en P3, con tres años en P3, y luego lo comparas cuando ha llegado a los 12 años, por ejemplo, es que han perdido una gran parte de su imaginación. Dejan de pensar en cosas que no existen y solo piensan en las cosas que les han dicho en el colegio que son. Eso es para quitarle totalmente la creatividad, ¿no? La creatividad, la creatividad. Si tú no piensas en cosas que no existen, nunca tendrás la creatividad para poder crear cosas nuevas, para poder avanzar en nuestra sociedad. Es otra forma del control. Entonces, en este vídeo hablaba precisamente de eso. Que aunque en la sociedad traten a la gente que dice, uy, ya está hablando solo, ya está en las nubes, ¿no? No, precisamente las personas que están en las nubes, las personas que innovan son las que primero piensan y creen en algo que no existe y que luego hacen todo lo posible para que luego... Muchos inventores cuando le dijeron, ¿cómo es que inventaste esto? Bueno, es que nadie me dijo que no podía hacerlo. Pues ahí está otra base del desaprendizaje. Creer en nosotros mismos y darnos cuenta de que las cosas pueden ser como nosotros queramos que sean. Claro. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Luego también hay otro que me ha gustado mucho que dice, el conocimiento reglado es la muerte del propio conocimiento. Exacto, exacto. Es lo que antes... Todo conocimiento aparece por personas, por descubrimientos, ¿no? Está vivo y continúa. Cuando el conocimiento acaba convirtiéndose en doctrina, cuando acaba siendo reglado, limitado, entonces el conocimiento deja de estar vivo, deja de avanzar. Y entonces es la muerte real del conocimiento. Esta es una de las prioridades de este sistema educativo en el que tenemos, en el cual está basado en el antiguo sistema prusiano, luego pasado por el conductivismo de un señor que se llamaba Virgen Bunda a finales del siglo XIX, conductivismo luego psicología del principio del siglo XX en Estados Unidos. Ese es uno de los esquemas, puesto que al dividir el sistema educativo en tres partes, y bueno, digamos, es la parte de la élite, ¿no? Ellos tienen historia real, tienen conocimiento real, la parte de los profesionales y luego la parte de la mayoría, que somos prácticamente todos hemos sido educados en esta parte del sistema educativo prusiano, al reglarnos todo, nos dicen esto es y no es más. Y entonces, además de que te quitan la imaginación, te quitan la capacidad de poder buscar, de poder mejorar ese conocimiento que has adquirido. Porque ya te dicen, este es el que es, no necesitas otro. Y ahí te limitan y te sustraen de todo lo que eres, toda la curiosidad que eres como ser humano, porque los seres humanos somos curiosidad, como los gatos. Sí. Hay un tema que me gusta mucho que, a ver, dinero sí da la felicidad. Bueno, ¿cómo es esto? A ver, cuéntame. Sí, este es un poco controvertido, porque todos nos enseñan, sobre todo, sobre todo es muy curioso, ¿no? Porque si eres de la parte de la clase, digamos, obrera de la sociedad, te enseñan a que el dinero es el punto de todos los males, ¿no? El representante de todos los males. Cuando precisamente los que te enseñan esto son los que sí tienen dinero. Y no solo lo tienen, sino que lo crean, ellos mismos. Pero bueno, te dicen que no tienes que esforzarte por el dinero, que el dinero es lo malo. Bueno, y entonces, si no tienes que esforzarte por el dinero, ¿por qué sales de casa a las 6 de la mañana y te vas a trabajar 12 horas? ¿Por qué? Porque necesitas dinero. Bueno, entonces, nosotros como seres humanos, entidades, seamos lo que seamos, para alcanzar lo que llamaríamos la felicidad, o que podría ser nuestro equilibrio, básicamente lo que hablo en el vídeo es que necesitamos salud, dinero y amor. Como decía aquella antigua canción, que quizás los más viejos se entienden, en un grupo que se llama Los Tres Sudamericanos, lo conozco porque, bueno, mi madre tiene todavía el pequeño vinilo y tiene la canción. Entonces, si tú tienes salud y amor, digamos, pero no tienes actualmente dinero, nunca alcancé a darse el equilibrio. Digamos que el dinero es la representación de la parte material que nosotros necesitamos, y es una parte necesaria. Porque nosotros vivimos en una 3D, una tercera dimensión material, o sea, nos guste o no nos guste, entonces el dinero forma parte. Exacto, cuando voy al pan a dedo y le digo, deme una barra de pan porque soy muy bueno, el pan a dedo lo siento, pero no me va a dar la barra de pan, voy a tener que pagar ahora mismo una barra de pan, me cuesta 50 céntimos, tengo que pagarle 50 céntimos. Entonces, no tenemos que obsesionarnos con el dinero, como no tenemos que obsesionarnos con la salud, ni tenemos que obsesionarnos con el amor, digamos. Tenemos que alcanzar nuestro propio equilibrio de nuestras necesidades, pero el dinero sí es parte de esas necesidades en estos momentos. Por lo tanto, ahí viene el título de que sí da la felicidad. No es lo único que te da la felicidad, no es felicidad en sí, pero es la consecución, te completa la parte material que necesitas. Porque todos necesitamos una parte material, como mínimo nuestra sociedad, sea tener una casa, una vivienda, comida, alimentar a nuestros hijos. Entonces, no podemos considerar el dinero como si fuera una entidad maléfica en sí, como si lo manchara todo, porque en realidad lo necesitamos. El dinero, como todas las cosas en su justa medida y también utilizarlo de forma, también se puede utilizar de forma beneficiosa, no solo de forma antagónica, no maléfica, digamos. Que es ahí donde es la controversia, digamos, que ha tenido este vídeo en los videntes del vídeo. Me imagino, me imagino la de comentarios y la de cosas, ¿eh? Pero es eso, hay que decir las cosas tal como unas las piensan y como las... o sea, yo digo las cosas tal como las pienso y también con este objetivo, como he hablado antes, del shock, del desaprendizaje, de reflexionar por qué estoy diciendo esto, por qué va y dice estas cosas. Quizás también me equivoque, por supuesto, pero equivocarse es parte de nosotros mismos, puesto que como en otro vídeo hablo de la perfección, la perfección en sí no existe, digamos. Tenemos un concepto de la perfección que es como si todo fuera el concepto de la artificialidad. Pero nosotros en sí somos... el todo necesita, como el yin y el yang, todo necesita su complemento. Pero digamos que lo que sería el todo sería la unión de la parte positiva y la parte negativa. Los errores que cometemos son necesarios porque si no cometemos errores no obtenemos experiencia para llegar al objetivo que nosotros tenemos. Hay gente que dice si no has conseguido el éxito es porque no has fracasado lo suficiente. Necesitamos fracasar para poder aprender realmente. Pues el sistema te enseña todo lo contrario, que eres un fracasado que no... En el sistema educativo, muchas personas que han fracasado en el sistema educativo, ejemplos Albert Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, sean como sean, pero no acabaron sus estudios y luego ellos innovaron. O sea, puesto que no tenían esta lápida encima, nadie les decía no puedes hacer eso. O si les decían, dices tú déjame, pero yo voy a seguir y continuar. Entonces, el error, la imperfección es justo lo que somos nosotros. Esta idea del perfeccionismo 100% nunca lo alcanzaremos, puesto que es un objetivo, algo que nunca vamos a alcanzar, porque entonces no seríamos humanos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? No, esforcémonos en ser nosotros mismos, en cometer nuestros errores y en aprender de nuestros errores. Y a partir de ahí, pues entonces es cuando acabamos, podemos llegar a nuestros objetivos. Pero nuestro objetivo nunca se da perfecto, perfecto del latín viene, significa acabado. Nosotros no somos unos seres acabados. Estamos siempre en continuo aprendizaje, evolución. Ni siquiera cuando modimos hemos acabado, realmente, ¿no? Porque volvemos otra vez a ser parte de la naturaleza. Nuestros átomos volverán otra vez a la Tierra, que yo qué sé, así en ejemplo, irán a una lechuga, a alguien la comedad, y nuestros átomos acabarán siendo parte de otra persona o de otro... Si empezamos a analizarlo, somos parte del todo. Del todo. Y el todo, nosotros como parte del todo, no somos perfectos. José Manuel, me gustaría que me digas, ¿qué es el progreso? El progreso, esta es una idea muy curiosa, que últimamente... Sí, porque lo que nos llaman, lo que nos dicen que es progreso, en realidad es otro límite, otra concepción ideada para dirigirnos hacia un lugar. Todas las personas tenemos una idea diferente de lo que es progreso. Por ejemplo, apartarnos de nuestra humanidad, de cómo somos nosotros mismos, eso no es ni progreso ni regreso, no es ni conservador ni progresista. Sencillamente es obligarnos a no ser nosotros mismos. Entonces, últimamente, digamos, a través de las políticas que se están aplicando en toda la sociedad, sobre todo occidental, se nos ha metido en la cabeza una idea de progreso que realmente es contraria a nuestra naturaleza humana. Esto de endeudarse, de tener el mejor coche, una casa, tarjeta de crédito, ¿eso lo llaman progreso? Eso que llaman progreso o de tener siempre lo último. El último móvil, el último... Eso no es progreso, es consumismo. Es consumismo para seguir manteniendo el mismo sistema económico basado ahora mismo en la deuda. Se necesitan nuevos créditos, tú quieres un nuevo ordenador, pues haz un crédito y entonces págalo en cómodos plazos. Pero no solo en esa idea, por ejemplo, esta idea tan progresiva de la ecología, realmente el mundo no nos ha necesitado durante millones de años y no nos necesitará después de millones de años que desaparezcamos como raza humana. El mundo no necesita ser cuidado. Si queremos que el mundo continúe en equilibrio, nosotros no somos una parte artificial, nosotros pertenecemos al universo, pertenecemos a la tierra, pues sencillamente seamos como nosotros somos. Y entonces eso es justo lo que necesita el planeta para continuar adelante. Entonces, si se investiga un poco en las élites, en ciertos planes que han hecho en los últimos 100, sobre todo los últimos 40 años, nos damos cuenta de que esta idea de progreso en realidad tiene una parte muy importante, otra vez volvemos a nuestro control, también control de natalidad y que realmente esto, por ejemplo, esto del control de la población es muy curioso porque te dicen que no hay alimentos suficientes, pero los que te dicen que no hay alimentos suficientes son los que compran y controlan el sistema de alimentación para que no haya el suficiente, para que tú creas que no hay alimento, pero tenemos la tecnología. Crean la escasez. Claro, crean la escasez ellos mismos. Lo mismo ocurre con el petróleo, crean la escasez. Exacto. Ahora mismo se están descubriendo nuevos sistemas de petróleo, pero igualmente, no solo eso, están las energías libres que si uno... Estaría ilimitada, ¿no? Sí, la energía la tenemos, es como Tesla, él decía, tenemos energía que no se acaba nunca, precisamente ahora se puede encontrar en YouTube un grupo de gente de Estados Unidos que está en todo el mundo, han publicado abiertamente los planes de un generador de estos de Tesla y les ha funcionado y obtienen más energía de la que gasta. O sea, una cosa, lo que antes decía, una cosa es lo que nos han explicado y otra cosa es la realidad. Nos han limitado y no nos permiten ver más allá de estas mudallas. Entonces, para ello necesitamos desaprender para darnos cuenta que hay mucho más, que la vida es mucho más plural y es mucho más rica de lo que nos han contado hasta ahora. Sí, sí, empezar a hacer totalmente todo lo contrario de lo que nos han enseñado. Sí, no exactamente lo contrario, pero es un camino, es una forma de empezar. Luego, en tu camino te das cuenta, mira, esto que estás haciendo lo contrario, pues tampoco era, pero bueno, al menos me ha servido para seguir en este camino y al menos apartarme de lo que me limitaba antes. Ya para terminar, José Manuel, en un minutito, dinos tu página web donde la gente pueda encontrarte. El curso de desaprendizaje se puede encontrar fácilmente en la web cursodedesaprendizaje.wordpress.com Wordpress es el lugar este de que mucha gente tiene sus blogs, es muy fácil, es W-O-R-D, Word, palabra en inglés, press, P-R-E-S-S, prensa en inglés, punto com. Cursodedesaprendizaje.wordpress.com y ahí voy publicando los vídeos para reflexionar y también, bueno, los comentarios, pues se puede decir esto me parece así, esto me parece así y reflexionar entre todos de lo que está ocurriendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel, por haber aceptado esta. A ti, Pili, encantado, ya sabes que estoy cuando tú quieras. Esta entrevista para, entre todos, LibreFame también se transmite por la radio. Pues gracias a todos, gracias al equipo técnico, Julián Álvarez, Javi, Ruz Rivera, Rama y hasta la próxima.